¿Qué es el boleto educativo para universitarios y terciarios? Entonces lo que nosotros entendemos es que en realidad es más una jugada política en la cual todos se patean la pelota y los estudiantes se dimos metidos en el medio. Nosotros entendemos que este boleto tiene que ser para todos, tiene que ser para todos los estudiantes universitarios y terciarios y al mismo tiempo tiene que ser bancado, subsidiado, no con el aumento al boleto que sería significativo para los demás trabajadores y el pueblo rosarino, sino también que debe ser bancado principalmente por las cerealeras, los puertos, el casino, los grandes terratenientes de la provincia que son los que la han levantado con la pala y que son los que tendrían que bancarlo hoy. Entendemos que claramente desde los sectores del municipio, de la provincia, incluso de las propias autoridades universitarias, prefieren en lugar de ponerse del lado de los estudiantes, ser cómplice del ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional y negarnos la implementación del boleto porque en el fondo no quieren tocar los intereses de los sectores concentrados de la provincia, como las grandes cerealeras, que son los que a través de impuestos tendrían que financiar el transporte público y la educación. Nosotros venimos del sector terciario del IC18, no tuvimos ninguna invitación, ningún tipo de invitación formal para discutir con los concejales, pero bueno, nosotros venimos acá a hacer este acto político para esta demostración de fuerza por parte de los estudiantes porque consideramos que es un derecho que no tiene por qué dejarnos afuera y ser excluyente, sino tiene que ser un derecho inclusivo. Hoy la universidad tiene alrededor de 70.000 estudiantes y sin contar los terciarios, que en nuestro parte con una base de 1.800. Sería solo el 10% lo que cubriría este medio boleto, que no sería universal, sino sería restrictivo para unos pocos. Así que por eso, como planteaba el compañero, nosotros tenemos propuestas de dónde sacar el dinero y creemos que hoy no hay una decisión política de tocar esos intereses y así se termina perjudicando al pueblo, a nuestros viejos, a los trabajadores que van a bancar el medio boleto nuestro con un aumento al boleto de ellos.